¿Por qué no la vergüenza, Claudi? Ahí está. ¿Qué pasó? Sí, tengo frío, mi sueño. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, no, no. No, me borré, no, está bueno, nada más que ya vine, cumplí, estuve. ¿Van a venir todos? ¿Ahora vinieron? No, no iba a venir nadie, iba a venir yo y el chico encima para perderlo. O sea, iba a venir Sousa y yo para perder los dos. Hola, por lo menos ahora había gente que dijo, cuando me nombraron, eh, y cuando nombraron Sousa, eh, iba a venir Sousa y yo los dosito así, para irnos después así. No, dale. Estás enojada, te conoce, Mola. Hay muchos artistas, Claudi, que después en una situación como esta ya directamente no quieren volver más a los premios, Carlos. ¿Volverías en otra oportunidad? Eh, no, no sé, la verdad que no, no sé qué vestido, no sé lo que, capaz que sí, no, 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 no me hicieron daño ni nada, está bien. El curado es dueño a elegir a que se me dé la gana. Bueno, yo no quiero ir porque yo estoy cansada, soy una mina grande de 56 años, aunque estés plenida, ¿sí? ¡Eh, je, je, je! ¿Cómo estoy? Más linda que nunca, miren lo que es esta cara. ¿De qué era el vestido ya que estábamos? Es de una chica de Tucumán que en este momento no sabía decir, estoy sin bombacha, divina yo. Me bañé, me perfumé, me, todo hermoso. Fui a la Perú y todo, pero estoy cansada y realmente no estoy enojada con nadie. Y se terminó, digamos, ya pasó mi nominación, la de mi hijo que me importaba mucho, que no pudo venir. Y le doy por eso, mamá. Yo acabo, que le vaya bien a acabar. Gracias, eh. Gracias, chicas.